Este es Testimonio de las Fronteras. Hoy es el 12 de julio de 2023, acuerdo a lo que ellos nos dicen a nosotros. Hoy tenemos otro titular o otra noticia que viene una vez más de Babilonia o de América. Y es increíble las cosas que están pasando, las plagas que le están cayendo a este país ahora mismo, como en todos alrededor de ella, en el este, en Nueva York y los estados de ahí del este, están ahora atacados por, hace unas cuantas semanas atrás, por el fuego que llegó a Canadá y lo estaba afectando a ellos. Y ahora están siendo atacados por insectos y la gente no se da cuenta de todas estas cosas. Y en el oeste, en California, como nosotros vamos a leer ahora, hay una gran sequía y cosas como esta que están pasando, como vamos a leer ahora. Y esto viene de, esto pasó hace unos cuantos días atrás, creo que como 3 o 4 días atrás, pero vamos a ver lo que nos dicen aquí. Las 12 casas destruidas por deshilazamientos en el sur de California tienen altas probabilidades de caer a un cañón aledañado, aledaño, perdón. Mira lo que nos dicen aquí, familia. Tenemos que entender lo que está pasando en este país, especialmente con su caída, porque esto es una caída literal. Nosotros estamos mirando. Esto no es nada que no se, no puedo no notarlo esto, pero vamos a ver. Las viviendas en la ciudad de Rolling Hill Estates, este es el nombre de las, de la comunidad que ellos viven, y para traducirlo en español, esto, Rolling Hills, se traduce lo más cercano que yo pueda a cerro o colina rodante, o cerros, cerros o colinas rodando. Estas cerros o estas colinas están rodando, están rodando ahora mismo. Esta, esta, esta cosa que pasó aquí, tengo que decir también, no fue por un terremoto, no fue por una, porque llovió mucho, no fue por algo así. Esto pasó de, por, por un día, así mismo. Y tenemos que entender esto. En el condado de Los Ángeles, fueron evacuados de urgencia por bomberos el sábado, cuando aparecieron rajaduras en las estructuras y el suelo. Los funcionarios alertan que es probable que la tierra siga cediendo, perdón, va a seguir haciendo esto. ¿Cómo es que nosotros no entendemos? Y que va a caer a un cañón. Nosotros que estábamos, la gente que vivía en California, que viven en California, y hermanos que teníamos que estaban viviendo en Babilonia, como nosotros estamos viviendo en ese país también, oíamos de esto también, de California, porque tiene una, le llaman el, the great San Andrés fault, o para decirlo en español, la falla grande, la gran falla de San Andrés, que es una cosa que viene por el estado entero, que viene cortando, porque si hay un terremoto, va a destruir a ese país, a ese estado. Dicen que, nos dicen a nosotros que si un terremoto viene, que es gran, que tiene mucho poder, puede que California sea apartado, porque va a inundarse completamente. Y sabemos de por qué ellos no dicen esto, porque saben lo que viene para este país, para este país entero, en Babilonia. Pero vamos a ver, para ver cómo, cómo terminaron muchas de estas personas, porque van a ver cómo estas casas, están así, otra vez, no fue por terremoto, y doce casas fueron que cayeron aquí, y tenemos que entender cómo esto nos está dando claves a lo que viene para este, para este país entero. Pero, ¿cómo es que nosotros no podemos notar esto, cuando nosotros vemos películas, nos ponen películas y cosas así, y nos enseñan la destrucción de este país entero? Pero especialmente de California, cuando nos enseñan todo esto, de las plagas que vienen, si viene un terremoto, cómo ella va a terminar cayendo, ese estado entero. ¿Cómo es que nosotros no entendemos? Vamos a ver lo que dice aquí la noticia. Una docena de casas destruidas por deshidriamientos de tierra en la península de Palos Verdes, en California, durante el fin de semana, tienen altas probabilidades de caer a un cañón adyacente, ¿ok? Indicó un funcionario, otra vez, eso es muy simbólico aquí, lo que nos está enseñando. Este país va a caer a un cañón, sí, va a terminar cayendo a un cañón, como nos dicen la gente, como decíamos en la cristianidad, de el infierno. Ahí es que va a terminar cayendo, ahí es que va a terminar. Esto es muerte. Las viviendas en la ciudad de Rolling Hill Estates, en el condado de Los Ángeles, fueron evacuados con urgencia por los bomberos el sábado, cuando aparecieron rajaduras en las estructuras y el suelo. Tenemos que entender qué es lo que está pasando ahora mismo en este país, especialmente, como nosotros vemos que el padre viene con su venganza a este país y le está dando abertancia a su gente para que entienda lo que está pasando, pero mírenlo aquí, mírenlo aquí, familia, como esto está pasando en este país y la gente no se está dando cuenta. Esto es muy simbólico también, el nombre de esta comunidad también. Esto no es por coincidencia que esto lo hacen así. Y tenemos que entender lo que está pasando. Está atacado ahora mismo en todo alrededor de Babilonia. Y tenemos que entender que esto es lo que el padre ha predicado desde el comienzo, ha dicho, y esto es lo que viene para hechos. Este es testimonio de las fronteras.